No tuvieran que decir de que, ay, a mí me gustan los hombres, ay, a mí me gustan las mujeres, no, o sea, simplemente pasaba porque así me gustaría que fuera el mundo real, que ya nadie tenga que salir del clóset, que nadie tenga que asumir que eres heterosexual, porque es lo que se asume. Entonces en mi mundo de fantasía eso no existe. Es muy importante que en la literatura también tengamos este tipo de diversidad, este tipo de representación. Soy una persona que sufre el síndrome del impostor, entonces los seguidores hicieron como una presentación en PowerPoint con todas las teorías de lo que creían que iba a pasar en el tercer libro. Amigos, hoy estamos con Claudia Ramírez Lomeli. ¡Ay, Claudia Boots! Hace mucho que no nos veíamos. Así es, qué alegría, es la primera vez, aparte que vamos a grabar un video. Sí, eso sí. Me encanta. Nosotras las conocimos hace rato, pero yo a ti te veía, mira, hace mucho tiempo y siento que eres de las personas más juiciosas. O sea, súper constantes, súper dedicadas. Es como, no, tengo que terminar de editar este video, no importa la hora que me acueste. Y yo, wow, tengo que aprender de ti un montón. Sí, la verdad es que sí me esfuerzo mucho por ser constante. Incluso, ahorita estoy en Colombia, ¿no? Pero voy a tener como un tour por Latam y voy a Ecuador, voy a Argentina, voy a Uruguay. Entonces voy a estar varias semanas fuera y yo pregrabé todos los videos hasta el 21 de mayo. O sea, yo dije, no voy a dejar nada desatendido. Sí, esto me parece increíble. Y aparte, con tu proyecto, bueno, aquí me falta el tercero, que es la trilogía del Príncipe del Sol. ¡Qué emoción! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido en esta nueva faceta de escritora? Pues, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Siento que toda mi vida he sido escritora. Desde chiquita, desde los 10 años, yo ya hacía mis propias historias en las que guerreras mágicas salvaban al mundo. Obviamente, yo era la guerrera principal y así. Y luego empecé a incursionar en el fanfiction. Entonces, toda mi vida he estado escribiendo. No diría que tal vez es una nueva faceta, pero sí podría ser una nueva faceta esto de autora publicada. Pública, sí. Ajá, eso no me había pasado. Antes, cuando escribía fix, era anónima. Ahora, pues, la gente me está leyendo. Entonces, ha sido muy diferente. Siento que, obviamente, he tenido que aprender a aceptar las críticas constructivas y a diferenciarlas de las críticas que solo son para destruir. Y hay unas que son para construir. Ese ha sido también un largo camino. También de otros escritores he aprendido que las reseñas son más para los lectores que para los escritores. Entonces, como que sí he ido ahí aprendiendo, pero en general ha sido una experiencia muy bonita. O sea, mi sueño siempre ha sido poder compartir mis historias con más personas. Entonces, el hecho de que, pues, terminé una trilogía entera, no pensé que podría lograrlo. Entonces, aquí está. Es una saga, o sea, me encanta. Sí, es una saga. Y es muy adictiva. Creo que cuando nosotros nos vimos la primera vez en México, yo te dije que algo que me gustaba mucho de tus libros era la diversidad. Sí. O sea, eso es algo que yo te alabé mucho y te lo dije, pues, en ese entonces. Pero me gustaría que abordáramos eso un poquito más. Entonces, siento que es tan necesario crear historias con ese ámbito de esto no es diferente, esto no es raro, esto no es anormal, esto es común y corriente. Hablemos un poco de ello. Sí, yo sí creo que en mis libros traté de que justo se normalizara, ¿sabes? De que no tuvieran que decir de que, ay, a mí me gustan los hombres, ay, a mí me gustan las mujeres. No, o sea, simplemente pasaba porque así me gustaría que fuera el mundo real, que ya nadie tenga que salir del clóset, que nadie tenga que asumir que eres heterosexual, porque es lo que se asume. Entonces, en mi mundo de fantasía eso no existe. En mi mundo de fantasía, pues, quise como justo un reflejo de lo que quisiera que fuera el mundo real. Y se da muy natural porque creo que es muy natural, ¿sabes? Debe ser así. Creo que es importante escribir libros diversos porque yo como lectora me acuerdo que batallaba mucho para encontrar esos libros antes. Ahorita ya tenemos la fortuna de que ya hay mucha diversidad en la literatura, especialmente en la literatura juvenil, pero antes batallaba mucho. Y yo recuerdo que por eso, por ejemplo, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, por allá del 2014 o 2015, me impactó tantísimo porque antes no había libros con protagonistas de la comunidad LGBT, no había. Y yo dije que esto, o sea, pues, esto fue un parteaguas muy importante. Y del 2014 que todavía no era tan fuerte como lo es ahora. Claro, entonces, ese libro creo que sí me hizo darme cuenta de que, oye, es muy importante que en la literatura también tengamos este tipo de diversidad, este tipo de representación. Porque en los fanfictions a mí me gustaba mucho leer fanfics con diversidad, pero en la literatura no lo encontraba. Y ese libro me hizo darme cuenta de que sí era necesario y que había que buscarlos. Entonces también, pues, en mis letras trato de reflejar eso, como que es muy importante. Y lo es, lo es. O sea, y eso es algo que de verdad a mí me encantó un montón, precisamente porque no es fácil encontrarlo y que te lo digan como natural, normal, o sea, esto no es un tabú. Quiero devolvernos un poco a lo que estabas contando anteriormente, y es que eso también me causaba un montón de intriga, saber que tú empezaste a crear una comunidad para hablar de tus libros, de lo que leías, de tus opiniones, y ahora cómo recibes eso. Cuando ya ves a otros creadores hablando sobre tus libros. De hecho, yo también tengo un video hablando de tus libros. Sí, fue curioso. Creo que antes de publicar El Príncipe del Sol me daba miedo. Yo decía que, ay, llevo varios años justo sentándome, enfrente de una cámara para hablar de libros y decir mi opinión. Entonces decía que cómo se va a sentir estar del otro lado. Creo que cuando recién publicé El Príncipe del Sol sí buscaba más videitos porque me daba curiosidad, pero conforme fui escribiendo los demás, como que traté de tomarme más en serio eso que te dije al principio de que las reseñas son para los lectores, para que un lector decida si quiere leer el libro, ¿no? No tanto para los escritores. Entonces ya no veo tanto contenido en mis libros. Sí trato de ver, por ejemplo, durante los primeros meses qué están diciendo los libros, para yo, pues, aprender de las críticas constructivas, como estaba diciendo. También a veces cuando ya no quiero leer nada, mando a mi hermana y le digo, checa qué es lo que más están diciendo y dime, para así poder aprender. El problema es que yo soy una persona que sufre el síndrome del impostor, entonces yo leo muchos comentarios positivos y es de, muy bien, y leo uno negativo y es de, ese es el que tiene razón. Ese, ese es el que dice que no sirvo para esto y que mejor no escriba y que horrible todo. Ese tiene toda la razón. Entonces estoy todo el día de que, es que ya nunca más voy a escribir. Y trabajando en ti, cómo decirlo, merezco, si es importante, si es bueno. Está muy difícil, entonces ha sido difícil navegar con eso, pero, pues con una red de apoyo, creo que se puede. Seguramente habrán muchas personas que vean este video y no te conozcan, me gustaría que lo haremos un poco netamente de la historia. Cuéntanos de qué trata esta historia y pues ya que están los tres libros, ya los puedes leer así, sin ninguna angustia, como necesito el otro. Claro, pues esta historia es una historia de fantasía. El primer libro es este, El Príncipe del Sol, que aquí lo tenemos, y empieza con el Príncipe heredor al trono de la Nación del Sol, que se llama Al-Ariel. Él todavía está chiquito y no siente que, pues tenga las herramientas para asumir el trono, pero su mamá, que es la reina, desaparece, entonces le están diciendo que pues ni modo, ahora tienes que asumir el trono. Y él no quiere, o sea, la verdad le da terror, siente que no va a ser suficiente, siente que va a defraudar a todos. Entonces dice no. Y aparte, obviamente, sin el apoyo de su mamá, que ha sido como una constante en su vida, pues dice me voy a caer, no voy a poder, y dice no están encontrando a mi mamá, yo no me dejan ni salir del castillo, pero voy a hacer lo posible por encontrarla. Haciendo muchos planes y con ayuda de sus amigos, decide salir de esta nación en la que siempre se ha refugiado para ir a buscar a su mamá. Y ahí pues obviamente va al Reino de la Luna, que se supone que es el Reino Enemigo, y empiezan a descubrir muchas cosas que tal vez lo mejor hubiera sido dejarlas enterradas, pero también descubren que las personas del Reino de la Luna igual y no son tan diferentes y no son del enemigo como siempre lo habían pintado, ¿sabes? Entonces empieza como una historia muy simple, pero siento que en cada libro se va desarrollando y se va metiendo a temas más oscuros y va agarrando como, como es una raíz chiquita y va agarrando muchos caminos. Y más profundos. Sí, claro. Porque cada personaje tiene su propio complejo, su propia situación que soluciona. Hay una que a mí me impacta muchísimo, es la que la mamá no le deja hacer nada. Giana. Es como... No estoy en el tercero, ¿verdad? No. No, es que en el tercero Giana es lo que... Pero ya lo tengo. Es que a mí me gusta alternarlos, leer y escuchar. Entonces ya lo tengo en audio. Y aparte que es tu voz, entonces me encanta. Sí, en el tercero Giana específicamente creo que sorprendió a todos. Porque hay mucha gente que justo no... Como que no querían a Giana porque era de que ya, o sea, nunca se encuentra su mamá. Sí pasa. Yo le decía, es que esto es una situación real. Entonces, en el tercero ya vemos a Giana como tomando su verdadera forma, ¿sabes? Como alcanzando ese estado al que tenía que llegar y la gente estaba de que... A mí también me sorprendió. O sea, yo sabía que Giana tenía que llegar a eso, pero igual me sorprendió. Cuando un personaje te sorprende, estoy muy orgullosa. Siento que esto que acabas de decir no lo esperaba un poco cuando te lo escuché en una entrevista y es que tú tienes algo pensado para los personajes, pero mientras los vas escribiendo, van surgiendo otras cosas y los dejas fluir. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es? O sea, fíjate que, por ejemplo, con Giana, que lo estamos hablando de ella, ella iba a ser personaje secundario y para el tercer libro ya tiene sus propios capítulos narrados por ella, ¿sabes? O sea, ella empezó como apoyo para los dos principales, bueno, tres principales y yo decía, pues sí, ahí va a estar y va a tener su historia, pero no va a ser tan importante. Pues bueno, ella no se dejó. O sea, ella fue como, ¿cómo que no va a ser tan importante? Tengo muchas cosas que decir y eso ahorita me fue llevando a que fuera protagonista, pero cuando yo escribí El Príncipe del Sol, Giana iba a ser un personaje secundario. Aquí nada más narra un capítulo y en La Ladrona narra más y en La Corte del Eclipse narra un buen más y se volvió pues un personaje principal y también, por ejemplo, Bastian, que también aquí sale como en tres escenas, tal vez, para el último libro también tiene sus capítulos, o sea, van tomando importancia, van agarrando su camino. Como que yo también voy familiarizándome más con su voz y con lo que quieren contar porque a pesar de que yo ya lo sé, conforme los voy escribiendo pues los voy conociendo más y pues me doy cuenta de que tienen mucho que decir entonces ellos van pues abriendo ese camino, ¿sabes? Muy curioso, como si tuvieran vida. Sí, exacto, así lo sentí, como si tuvieran una vida y algo que me gusta un montón de esta faceta escritora pública es que tú antes eras más lectora que escritora, ¿no? O sea, que es lo que más decías, como yo soy más lectora y desde esa misma perspectiva de como lectora de lo que te gustaría que sucedieran en las historias de lo que te hubiese gustado como terminar un libro o lo que sea, tú lo haces así en tus libros que como que complaces un poco, entre comillas, mi lectora. Ajá, tu lectora porque tú al final dices que en el tercero cierras todo. Sí. O sea, todos los cabos los cierras. Sí. Y eso me parece maravilloso. Y mi pregunta es, en algún momento, ya que están los tres libros, ¿alguien te ha dicho a mí me hubiera gustado que hubiera sido así o algo así? Y tú como, no, o tal vez, tal vez si hubiera cambiado eso. Sí, fíjate que sí escucho, obviamente, pues lo que las personas tienen que decir, lo que los lectores tienen que decir y nunca ha sido como, ah, tienes razón, lo hubiera cambiado. Pero sí ha sido como, o sea, hubiera sido buena idea si se me hubiera ocurrido. Entonces, creo que lo tomo como, justo como retroalimentación para futuras historias, pero nunca he dicho como, ay, lo quisiera cambiar. Pero sí he pensado como, oye, qué buena idea. Hubiera estado bien, ¿sabes? Qué lástima que no, se me ocurrió, pero hubiera estado bien. Entonces, sí, sí tomo en cuenta lo que me van diciendo las personas, pero sí creo que como dices, muchas veces escribimos lo que queremos leer o la historia que nos hubiera gustado leer en alguna etapa de nuestras vidas o en la etapa actual. Y creo que con El Príncipe del Sol así me pasó. Siento que es la historia que yo, pues cuando recién la escribí, la necesitaba y los personajes han ido creciendo conmigo conforme los he ido escribiendo y me gusta mucho el resultado final. Obviamente, sí hay cosas que cambiaría y que cuando ya está publicado digo como, ay, o sea, eso lo hubiera podido escribir mejor o tal vez esa escena pues no tuvo mucho sentido y hubiera podido pasar de otra forma. Pero no diré que me arrepiento, solo, pues son cosas que pasan, que pasan desde el oficio. Mira que justo con la saga de Harry Potter sabes que los fans así, bueno, los otros fans empezamos a crear teorías de conspiración y ay, mira que esta persona es tal, no sé qué y algunas las ha admitido J.K. Rodman. Es como, esa teoría es buena, sí puede pasar. ¿Te ha pasado ahorita con este fan club que se ha creado a través de la saga? Fíjate que mientras la estuve escribiendo trataba de no leer ni teorías ni fan ficción. Eso trataba de leer como porque yo ya tenía una idea de lo que quería y yo decía y que imagínate que le doy una idea tan buena que diga eso es lo que quiero que pase y ni era mi idea, ¿sabes? Entonces traté de alejarme mucho de las teorías y de los fan fics por todo el tiempo que estuve escribiendo la saga pero en mi stream porque justo te contaba que ahora hago streams en Twitch en mi stream en mi stream pues para festejar el lanzamiento del tercer libro cuando ya lo había entregado cuando ya teníamos fecha de lanzamiento y cuando yo ya no podía corregir nada dije hay que hacer un stream de teorías entonces los seguidores hicieron como una presentación en PowerPoint con todas las teorías de lo que creían que iba a pasar en el tercer libro y estuvo muy divertido porque pues ahí yo decía qué buena idea pero ya no podía cambiar nada ¿sabes? o sea el libro ya estaba entregado ya estaba listo para ser publicado y me divertí un montón había unas teorías que yo decía como claro que no o sea eso no va a pasar había otras que como que sí latinaban de que ok está cerca y había otras que yo dije qué buena idea qué lástima que no se me ocurrió entonces estuvo muy padre esa dinámica pero sí mientras lo estuve escribiendo jamás leí una teoría ni una ¿y te enamoraste de algún personaje que luego no te gustó más o uno que te gustaba muy poco y luego ya te gustó muchísimo más? sí pues creo que me pasó con Bastian me gustaba la idea de Bastian porque decía ay pues es de la luna es como arrogante y con el pelo largo y capas con brillos a mí me encantaba como la idea de Bastian pero para mí era un personaje pues justo como tal vez más superficial que sí tenía sus cosas pero pues solo estaba ahí y al final resultó que tenía mucho que decir o sea yo terminé enamorada de Bastian o sea no de que románticamente es mi hijo pero fue de o sea muy orgullosa y de verdad tenía muchas cosas que decir y se ha vuelto mis personajes favoritos también de los lectores creo que también te pasó con Diana sabes es que a los protagonistas siempre los he querido un montón o sea desde que los concebí dije los amo pero los secundarios que no pensé que les fuera a agarrar tanto cariño son los que me sorprenden bueno y así como para terminar me gustaría que nos dejaras así como un abre bocas un poquito de que tú ya estás diciendo ay voy a seguir haciendo más voy a seguir escribiendo de que es esa esa nueva idea que tienes pues también es de fantasías esto es un poquito más oscura y también es un poquito más madura en el sentido de que sí iba a tocar temas más maduros pero también los personajes ya van a estar más grandes van a estar como en sus 24, 25 aquí todavía estaban chiquitos tenían 16, 17 sí, sí entonces sí va a haber como un salto en esto de la edad todavía no puedo decir mucho pero sí va a seguir como en la rama de la fantasía pero muy alejada de todo esto de la realeza esto es como muy royal core hay reyes hay como los príncipes y así acá no nada que ver como que me quiero alejar de eso sigue siendo fantasía pero en otro ámbito completamente diferente ok bueno Clau muchas gracias por estar aquí gracias por aceptar esta invitación y pues bueno la idea es que por favor terminen esta trilogía de verdad si están buscando una nueva lectura bueno es una imagen de la corte del eclipse de verdad tienen que leerlo porque a mí me ha fascinado un montón y de verdad ya la tengo aquí descargada para escucharla ahí me dirás que te pareció sí me encanta y bueno síganos en todas nuestras redes sociales a mí me pueden seguir como la mona se y yo y a mí como bueno es que v vanilla ahí lo pongo porque está complicado igual pueden buscar Clau y ahí está también sí bueno chao bye